El abogado Alejandro Pérez informó que interpondrán un recurso de reconsideración en favor del expresidente Ricardo Martinelli. Detalles en el reporte de Linda Brand. El abogado Alejandro Pérez se refirió a el último recurso interpuesto en el Tribunal Electoral en contra de la decisión de los magistrados de inhabilitar la candidatura presidencial del expresidente Ricardo Martinelli y reiteró que en la jurisdicción penal la sentencia del caso New Business aún no está en firme. Hasta aquí llega esto. Nosotros todavía tenemos en el área penal el recurso de revisión de la pena. Este es un proceso que no ha culminado, el proceso penal, porque todavía está pendiente la suerte de cinco de los procesados. Así que esto no se ha resuelto todavía. Y por el otro lado, en materia electoral, pues, esto es un proceso totalmente ilegal, espurio, al margen del Código Electoral, que para los que montaron esta fraude electoral en el Tribunal Electoral, terminó, para nosotros no ha terminado, porque han sido arbitrariedades y violaciones a la ley y a la Constitución evidentes. El abogado Alejandro Pérez, parte de la defensa técnica de Ricardo Martinelli, indicó que los tres magistrados del Tribunal Electoral han incurrido en una serie de violaciones legales a la Constitución Política de la República de Panamá y convenios internacionales, de los cuales Panamá es firmante. Si usted le pregunta a uno de los tres magistrados que decidieron inhabilitar a Ricardo Martinelli, pregúntele en qué parte del Código Electoral dice que las inhabilitaciones, los procesos de inhabilitaciones, se surren a través de una sala de acuerdos. Y los funcionarios públicos, incluyendo a los magistrados del Tribunal Electoral, están obligados a cumplir con el principio de legalidad. ¿Cuál es este? Es la norma constitucional contenida en el artículo 18, en el cual obliga a los servidores públicos a hacer únicamente lo que la ley dice. Ellos no pueden inventar. Aquí el proceso de inhabilitación vía sala de acuerdo a los magistrados no es lo que la ley dice. El artículo 180 de la Constitución, que es el que prohíbe que una persona condenada por más de cinco años por delito doloso pueda ser presidente, es una norma constitucional que no ha sido desarrollada. No hay ninguna reglamentación de esa norma. Entonces, no hay proceso. No se ha definido proceso. El Código Electoral dice con mucha claridad que cuando se inicia un proceso electoral y no hay un procedimiento, un proceso definido en la ley, entonces debe ser surtirse a través de un juicio sumario. El juicio sumario empieza en un juzgado administrativo electoral y tiene dos instancias. La ley no dice, el Código Electoral no dice que las inhabilitaciones se dan a través de una sala de acuerdo. Entonces ellos violaron la ley. El abogado Alejandro Pérez, parte de la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli, manifestó que los magistrados del Tribunal Electoral han cometido una serie de delitos al inhabilitar a el expresidente sin seguir el procedimiento establecido en el Código Electoral de Panamá. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.